Cómo duele estar así Sin tenerte junto a mí Las memorias no tienen fin Y me encuentro solo Duele estar así Vuelve a mí Que sin ti ya no puedo vivir Vuelve a mí Y en la vida se va Si no estás aquí Ya no puedo respirar El aliento se me va Solo en mi habitación Y me duele tanto Duele estar así Vuelve a mí Que sin ti ya no puedo vivir Vuelve a mí Que la vida se va Si no estás aquí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Y tú te vas Necesito que cuida a mí Necesito que cuida a mí Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Vuelve a mí 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 Vuelve a mí